¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos por partes. Ahora van a ver ustedes la historia de Mario Vitete Sellanes. El Antonio Vitete Sellanes es peligrosamente apologética. ¿Qué significa esto? Que en el fondo uno termina casi, casi admirando a este delincuente. Él no quiere que lo llamen chorro, sino ladrón, que le parece una categoría mayor. Es absolutamente soberbio de sus conocimientos psicológicos y además convencido plenamente de que tiene una profesión que es de riesgo, pero muy honorable. Desgraciadamente cree que es así. Está loco. Yo se lo dije. Está pirucho. Y bueno, probablemente sea así. Lo que va a ver ahora es una historia realmente apasionante, porque bueno, es la historia del robo del siglo, en el cual para que ustedes tengan... Vitete Sellanes y su banda se llevaron 20 millones de dólares. Peso más, peso menos. De esos 20 millones de dólares, a él como jefe de la banda, pese a que dicen que no había jefe y que todo se reparte en partes iguales, le quedó como mínimo 10 millones. O sea, el ladrón que usted ve en esta unidad de máxima seguridad, en la unidad 30, en General Albián, está sentado sobre 10 millones de dólares. Su vida en la cárcel con un tipo de 10 millones de dólares vale nada, por lo cual lo están en una enfermería supuestamente porque tiene un problema de hipertensión. Pero en realidad el problema de la hipertensión de él es que no lo van a dejar vivir hasta que no suelte la plata. Pero, si todo le sale bien, dentro de unos meses Vitete Sellanes estará caminando por la rambla de Montevideo, libre de culpa y cargo. Absolutamente libre. ¿Por qué? Porque él no tiene deudas con la justicia uruguaya. Y la justicia argentina tiene la obligación de expulsarlo pasado cierto periodo de condena. Prepárese para esta historia, pero cuando termine esta historia, usted va a conocer otra historia que realmente es... La verdad, es la primera vez que se va a contar en televisión esto. Es la historia de alguien que se sobrepone a uno de los peores estigmas que en el mundo del espectáculo alguien puede tener. ¿Sabe cuál es el peor estigma en el mundo del espectáculo? Que a uno lo tilden de mufa. Imagínense por qué lado viene esta historia. Es la historia de un hombre que venció todas las barreras. Nació con problemas realmente muy serios, los venció, camina por el escenario con mucha dificultad y alguien lo estigmatizó. Dije, ese tipo es mufa. Y con eso tuvo que vivir y con eso se convirtió en un ídolo popular y con eso va a venir hoy a este programa para que sepamos nosotros cómo es vivir la vida de él, cómo luchó contra eso y quién fue el que lo condenó por ser mufa, supuestamente. Primera parte de la historia del robo del civilio Mario Vitete Sellanes, el hombre que se llevó 20 millones de dólares en un asalto que es de libro, de película. Casi diría de ficción, sin embargo fue real. ¿Cómo se llega a que el Banco Río, entre expulsar al Casuso, pueda ser robado? ¿Alguien vende? Alguien. ¿Alguien? ¿Alguien? Alguien. Se crió en la zona. Sí. Y conoce el aliviador pluvial y el río entubado y la reparación que le hicieron. Entonces la idea nace a partir de que ahí abajo hay un río. La idea nace a partir de que ahí abajo hay un río. Nosotros trabajamos por otro lugar. Estuvimos haciendo la excavación durante un año, entrando por otro lugar. Pero recordá que cuando se va a perpetrar el ilícito se entra por la puerta. De hecho, estamos todos filmados. ¿En algún momento vos estuviste frente a esa plata? No, porque digamos que estaba expresada en billetes. Sí, yo estaba frente a la plata. ¿Vos estabas contando la plata? Frente a la plata. ¿Frente a la plata? Frente al día. ¿Viste que vos no eras el cerebro? No, yo no lo dije. Pero vos estabas adentro. Yo estaba adentro. ¿Vos estás orgulloso de tu historia profesional? No. Tenemos una amigüedad. Parece que sí. No. Yo soy un profesional. Católico, apostólico. Ya estoy enfrentado con mi religión. De una. Enfrentado con mi familia. ¿No robarás? ¿No robarás? Y de frente a todo con mi familia. Con mis hijos, con mis nietos, con mis papás que ahora no están. Yo voy a ser ladrón de por vida. Pero a lo mejor no robo más. Yo voy a ser ladrón de por vida. Pero a lo mejor no robo más. Cuando llegaste a la caja número 140. Sí, más o menos. Y quedaban... Y quedaban... Yo no estuve ahí. Te juro que no estuve. Retomemos. Yo fui el negociador. Gracias a mí, embauqué 70 policías de élite, 300 regulares, se produjo el robo. Yo fui el negociador. Yo nunca estuve en el recinto de cajas. Nunca. Pero estuviste afuera. Estuve negociando. Entreteniendo. ¿En qué momento se van para abajo? En la caja número 103. ¿Querés saber? Mirá que irrita. Nos fuimos 4 menos 20 y la policía entró a las 7 de la tarde, a las 19. Sí, yo estaba transmitiendo en directo. Estoy irrita. ¿Vos lo ideaste el robo? No. ¿Compraron la idea? No. ¿Cómo se llega a que el Banco Río, entre el Cursal de Casuso, pueda ser robado? Otro dato que no está en ningún lado. ¿Alguien vende? Alguien. ¿Alguien? ¿Alguien? Alguien. Se crió en la zona. Sí. Y conoce el aliviador pluvial y el río entubado y la reparación que le hicieron. Entonces, la idea nace a partir de que ahí abajo hay un río. O sea que nace... Y arriba había otro río. Sí, el Banco. O sea que nace la idea a partir de que por abajo hay un canal aliviador. ¿Viste cómo se dice en el argot del delito, de la cárcel? Un gil. ¿Qué es un gil? Un vivo barro. Alguien que trabaja y que no está al margen de la ley. Nosotros le decimos un gil. Un gil tenía la información. Pero no a cambio de plata, de venta, de nada. A cambio de comentario. O sea, le gustaría que descubren que hay un canal aliviador abajo y un banco arriba con dita. Que abajo, así arranca la idea original. Que abajo de ese banco hay un aliviador pluvial de 10 metros de diámetro. ¿10 metros de diámetro? 10 metros de diámetro. ¿Y ustedes entraron por ahí y salieron por ahí? No. ¿Entraron por la puerta? Nosotros trabajamos por otro lugar. Estuvimos haciendo la excavación durante un año, entrando por otro lugar. A un indeterminado. Es para la próxima que no te voy a dar entrevista. En la casa de la playa allá te cuento por dónde. Pero recordá que cuando se va a perpetrar el ilícito se entra por la puerta. De hecho, estamos todos filmados. Después te quiero hacer un comentario. ¿Cuántos son los que entran? Eso. Vos que soy investigador inquieto. Fijate en la filmación, entran 5. Pero dos de los que entran no están detenidos. Y esto, los detenidos somos 5. ¿Perdón? ¿Perdón? En la filmación entran 5 y dos de esos no están detenidos, ni siquiera identificados. Entonces eran 7. Pero si en la filmación son 5. Si en la filmación había 2 adentro. No hay 2 adentro. En la filmación, en toda la filmación, en todo el recorrido de la cámara de seguridad, que queda guardada en un rígido, muestra el entrar de gente durante un mes, 30 días. Fueron identificados 5. Pero de esos 5, ladrones, 2 no están detenidos. Pero los presos somos 5. Podemos ser suspicaces. 2 no están. Están 2 que no tienen nada que ver. Para robar 408 cajas de seguridad, que son las que tiene el banco, que en realidad el otro día, en esta señal que vos trabajás, un comisario, que no lo voy a nombrar porque lo arrino, dijo que rompieron las cajas con un martillo. Un robo de esta característica. No se puede ir a golpear. Era un equipo neumático que estuvo estudiado durante meses. Doble percusión, empuja, retrocede. Se rompió. Nos llevamos 140 en la caja. Se rompió en la caja 140. Se rompió el percutor ese. Por eso nos llevamos 140 cajas. Y eso lo practicaron. Tienen que tener cajas de seguridad para practicar. Obvio. Y romperle cuántas toneladas soporta. Esto no es. ¿Esa tecnología es una tecnología descubierta por ustedes? No, no. Acá se empleó tecnología, una innovación. Que no es esa. ¿Cuánto tarda abrir una caja con esa tecnología? Pocos segundos. Manda presión, chupa y saca la puerta. Y tiene un apoyo telescópico. ¿Por qué? Porque no sabemos la pared atrás que tenemos. Si tuviésemos 60 centímetros atrás, estamos en condiciones de apoyar. Apoyar ahí. Y si tenemos 3 metros, también. Cuando yo entro al Banco Río, yo tengo que estar concentrado en poner mis monedas. Yo todas te las doy a vos, loco. Poner monedas adentro de mi boca para distorsionar el habla. Yo tengo que estar concentrado en lo que tengo que hacer. Apelar a mi costado histriónico. Yo no voy a pensar cuánto y gastar a cuenta. Y después me voy a comprar y le voy a comprar bombachas a mi novia. No, no. Yo voy a cumplir un rol específico. En este caso tenía que recurrir al histrionismo y a algunos aprendizajes previos de saber qué hacer en situaciones de crisis y toma de rehenes. Porque también hubo que hacer eso. No es que va a negociar Samuel Hellblum. Porque sale una nota periodística y no una negociación. Tiene que ir a negociar un negociador. De hecho, me siento medio frustrado. Porque todos se lo agarraron con negociador del halcón. Que yo sé el nombre y todo y no lo voy a hacer público. Después estuvo en tratamiento psicológico y todo. Porque todos creyeron que un ladrón lo había doblegado. En realidad, ese negociador del halcón le informó al comité de crisis. Acá hay algo raro. Le dijo que no hay algo raro. Sí. Yo ya tenía el método tan estudiado. Que no le dejaba subir la gravedad de la situación. De la toma de rehenes. Cuando se estaba poniendo... ¿Vos tenías rehenes arriba? ¿23? ¿23. ¿Y los tres te da que gola? Fui negociando. Sí. Empecé a soltar algunos por conveniencia y otros por... ¿El último a qué hora lo soltaste? Tal vez tres y media. Tres y media. ¿Y el grupo halcón entró a las...? Siete de la tarde. ¿Y ya no tenían rehenes ustedes? Pero no lo sabía la policía. Sí. Los que estaban adentro de una empresa que no voy a nombrar de seguridad privada. No le voy a hacer chico. Que también quedaron de la cara. Empezaron a mandar mensajes. Acá no hay nadie. Acá no hay nadie. Lo que pasa es que el negociador... Tuvo suficiente conocimiento para meterle presión psicológica a los negociadores de élite para decirles con qué los amenazaba. Que es nuestra vergüenza. Con Ramallo. ¿Queremos otro Ramallo? ¿Queremos otro Ramallo? Vamos a hacerlo. El negociador pierde el control de la situación. O sea, vos le llamabas Ramallo todo el tiempo. Permanentemente. Si en ese momento hubiera entrado la policía a matar, ¿vos sufrís? No, no, no. Mi amigo, el negociador era yo. No va a entrar la policía. Cuando la policía va a entrar yo te suelto dos rehenes, te descomprimo. ¿Qué va a matar los rehenes que yo te estoy soltando? Ya estaban afuera los rehenes. Esto, amigo, no es improvisado. Ya estaban afuera los rehenes. ¿Cuándo? A las tres y media sale el último rehenes. No, no. Ahí el último que yo liberé. La policía después sacó 23. Ah, o sea que vos tenías 23 adentro hasta las 7 de la tarde. No, no es así. Sería un poco más específico. Un abogado que no voy a nombrar de muchísimo prestigio en la Argentina hizo un libro que llama Situación de Crisis en Toma de Rehenes. Y lo firma. Está tan bueno que los grupos de élite lo agarraron para situaciones... Pero los ladrones también. Entonces yo estudié lo mismo que el negociador del halcón. Los dos estudiamos lo mismo. Él queriéndome desgastarme a mí para tener control sobre mí y yo haciéndome el desgastado para que él se crea que me controlaba. Es así de simple. Estamos frente, obviamente, a un intelectual. Mario Vitete Sellanes no maneja el lenguaje de un delincuente común. Un hombre que ha leído y que además, lo explica claramente, él lee los mismos libros que los negociadores. Son psicólogos que leen los mismos. Y él lo manejaba, en realidad. Él decía, ustedes lo oyeron. Ahora bien, algo falló en esta historia porque Vitete Sellanes está preso. No es tan vivo. Porque lo vivo es que si él estuviera en Suiza, gastando sus 10 millones de dólares, que es lo que del botín seguramente le corresponde. Para ser más específicos, son más o menos unos 20 millones de dólares en efectivo, euros, pesos, dólares, y 80 kilos de joya fina. Con lo cual, es todavía incalculable el valor de lo que se ha robado. De hecho, el banco va arreglando en silencio. La segunda parte es la que explica por qué, si es tan vivo y era tan genial y todo eso, terminó preso. Siempre, obviamente, hay que pensar que hay una falla. Y la falla, lo dicen los investigadores de Cherchez Lafam. Hay una mujer, y una mujer habló, y esta es la historia. Hay un reino, que dice, je, 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 ¿qué te pasa? Tengo ganas de orinar. Bueno, parate ahí y oriná, estaba todo el mundo tranquilo. Entonces, por allá empieza, je, 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 ¿qué te pasa? No puedo orinar porque me están mirando. Te juro, ¿eh? Parece una nota de color. Al ratito, je, 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 ¿qué? No puedo orinar porque estoy muy nervioso. Lo agarro así, abro la puerta y lo tiro para la calle. Porque a mí me conviene que no se altere el resto. Esa persona me estaba alterando el resto de los rehenes. ¿Por qué no lo dejamos ir al baño? No, no puede, lo tengo que tener yo bajo mi visión. Si el resto de la gente está ocupado, que es lo que no tiene que... Aparte, una cuestión que no se supo. Los rehenes que estuvieron en el subsuelo nunca salieron. Los rehenes que estuvieron en planta baja, por si escucharon algo, tampoco nunca salieron. Los rehenes que se liberaban estaban en la planta alta, que seguro no escucharon nada. Ahora, porque es tan violento la toma de un rehen, escuchá esta, negrita subrayado, es tan violento la toma de un rehen como el rescate de un rehen. Al rehen lo rescata el halcón, lo aprieta todo mal, lo mete en un comité de crisis, lo interroga, lo indaga, ya no sabe ni qué decir el rehen. La violencia que sufrió conmigo, aunque estaban todos sentados, aplaudían, cantaban feliz cumpleaños, hablaban por teléfono, tranquilizaban a sus familiares por la situación que no era tan violenta. Bueno, después lo que sufren cuando son liberados es 20 veces peor. Ahora, si no sos tan piola... No, no, eso corre por tu cuenta. Pero bueno, si sos un intelectual... ¿Vos creés que yo soy tan piola? Aparentás ser piola. Gracias, voy a titular. Aparentás ser piola. Lo que digo es lo siguiente, si sos tan piola, si leíste los libros del trato psicológico del rehen y todo eso, ¿por qué terminaste adentro? Por una despechada, por una... ¿Por la hermana de Pepita la Pistolera? La señora Alicia de Itulio. ¿Y cómo se te escapa de una cosa así? Y eso no lo puedo controlar yo. ¿Cómo voy a saber yo que el marido le cuenta todo a su mujer? Eso no está en escrito en ningún lugar. ¿Cómo el marido le va a contar todo a su mujer? Si vos superas el relato... Ese tipo es un labo. Si vos leyeras... ¿Cómo tenés un socio que le cuenta a la mujer lo que va a hacer? Bueno, pero yo, el socio, no evalúo esa publicidad. Ya se la ha dicho hasta públicamente. Incluso le dediqué una frase espectacular para la señora, después se quiere. Ha sido hartamente publicada. Yo digo, yo convoco, o a mí me convocan, porque yo soy como profesional, pero dentro de mi casa no está nadie. Yo no puedo saber si vos sos un pollerudo que le vas a contar todo a tu mujer. Tenés que leer la declaración. Otro error. El señor le regala una medalla de oro a su mujer. Pero no una mexicana, una libra esterlina, que es de uso común. Le regala una medalla que dice, para la abuela fulanita y atrás tus nietos fulán. Es única. Cuando se desenlaza todo, y ahora te voy a hacer otro comentario, va la señora y dice, mi esposo Robó Banco Río. Y para que me crean, me regaló esto. Está fotocopriada así en la causa, con toda la inscripción. Te acuerdo perfectamente. Entendés, amor, y si vos viste la causa. Vos dijiste que vos no eras el cerebro, ¿sí? No, yo no lo dije. Pero vos estabas adentro. Yo estaba adentro. Vos estabas adentro. O sea, vos decís que no sos el organizador. Y que se dividió en partes iguales. Una nueva para vos. Sí. Espectacular. Única. Van a salir de otros medios a decir, ¿por qué se la da Helblo? Cuando el negociador del Banco Río, hipotéticamente soy yo, fundado en un traje gris, le saca el nestel al policía del búnker, el negociador se queda con el nestel para negociar para que no le tiren un teléfono de goma que queda grabado. El comité de crisis lo graba. Entonces el ladrón del traje gris se queda con el nestel del policía. ¿Ladrón del traje gris o vos? Puede ser. Entonces recibe una llamada de la señora. Alertada porque había visto que en el lugar que trabajaba, su esposo, se estaba produciendo un robo. Entonces el ladrón del traje gris le dice, señora, despreocúpese, su esposo ya está fuera. Solo tengo el teléfono. Despreocúpese. Ese dato no lo tiene nadie. De corroborarse ese dato fui yo. Ahora, en la caja de 140 se produce una frustración, se te rompe la máquina. Yo no estoy. Yo no soy. No importa. Cuando yo recibo una disposición, mirá. Yo tengo una disposición acá y otra disposición acá. Esta dice, no me voy a olvidar mientras nunca, ya lo he tratado, ya he hecho terapia por eso y algún día voy a tener que seguir haciendo. Acá dice, tengo el de arriba, tengo el de abajo, porque era planta abajo y primer piso. Alguien controlaba arriba negociando y alguien controlaba abajo. El resto no estaba. No se sabía dónde estaban. Entonces acá yo escuchaba que decía, tengo el de arriba, tengo el de abajo. Tengo el de arriba, cuatro horas así. Estos son francotiradores del halcón. Y acá me llega una disposición que dice, nos vamos. Nos vamos. Cuatro menos veinte de la cara. En el hecho de ellos tenías la policía y en el otro tenías tus compañeros. Mis secuaces. Mis consortes. Entonces, yo sé que al grupo halcón no le gusta decir que son escuchables. No les gusta. Ahora, cuando ustedes planifican el robo, ¿eh? En el mientras tanto, los ladrones, no los chorros, ¿de qué viven? ¿Con qué compran los elementos, por ejemplo? Viven de la caridad. De la caridad de su mujer que le dé un poco de dinero para salir. Pero, por ejemplo, tuvieron que comprar botes. En el delito vos estás en condiciones de ganar, lo que estés en condiciones de invertir. O sea, hay que invertir plata. Hay que invertir plata. ¿Cuánto invertir en este caso? Yo qué sé. Hablar de dinero a mí me asusta un poco porque estoy privado de libertad y no puedo más dejar. Dinero, pero poco más de 100.000 dólares. ¿Y se les prestan esa plata o ustedes lo tienen? Porque hay gente que les presta plata. Más o menos, intuyo por dónde vas. Acá no hay financiistas. No hay financiistas. Eso es en las películas. Financistas y comprador. Te compran 2 millones de dólares del Banco Río y te dan 800.000 de circulación buena que no puedas tener problemas. Acá no existe. Eso es de ficción. Eso es de película. Nos llevamos una máquina de robar dinero del Banco Río. Nunca lo dijo nadie. Una máquina de contar dinero. Se mojó. Se lo llevaron. Se mojó la máquina. Se mojó en el camino. En el camino. Cuando llegamos al lugar, que nunca se supo ni se sabrá dónde, tuvimos que escontar el dinero a mano. Pero había dinero en efectivo y joyas. Sí, 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 sí. Si hay 80 kilos de joyas finas, que aparecieron 4 o 5 kilos. Y los 80 kilos se esfumaron. No sé. ¿El billete es en efectivo cuánto vía? Billetes en efectivo hay distintas versiones. Sí. Y por una cuestión de que no quiero tener problemas con la FIC, no te voy a decir bien cuánto. Pero se inició la IPP en 8 millones y terminó la instrucción penal preparatoria. Sí. Empezó por 8 millones. ¿8 millones de pesos o dólares? De dólares. Tu contadora debe tener varios millones de dólares tuyos guardados. No, no creo. ¿Vos sabés la plata que gasto yo? Sí, sí, está bien. Pero digo, lo que pregunto es lo siguiente. Sí. Acá hay tipo de avería acá adentro. Digo, esto no es una escuela de señoritas. Sí. La gente de mi edad está la mayor, están retirados. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Sí. Si yo soy chorro o ladrón o lo que fuera, ¿sí? Y yo sé que vos tenés... Sí. A ver, en el peor de los casos, 4 o 5 millones de dólares guardados. No, no tengo. No llego. No importa, no importa. Vamos a suponer que tenés 3 y 20 kilos de joya fina. Yo te persigo hasta la muerte para que me digan dónde está la guita. Sos un delincuente. ¿Por qué me vas a perseguir? Porque vos... Y sos de los secuestradores. ¿Te acordás que secuestraron al hijo de mi consorte de causa? Por eso te digo, los secuestraron para sacarle la guita. No pagó. Si ya se la había llevado la policía. Un palo y medio se llevó. No me acuerdo. Yo lo que digo es... Yo lo que le digo es, si yo soy malandra, te persigo a tus hijos, a tus mujeres. A ver, pero sos malandra. Yo no me junto con malandra. Yo me junto con ladrones y con algunos chorros. Los ladrones y algunos chorros. ¿No te da miedo tener ese capital dando vuelta? ¿Por qué si yo lo gané legalmente? Yo no patié una baldosa un día... Perdón que voy a decir culo. Un día, un conocido de muchísimos años me dijo, qué culo, marito, te llevaste no sé qué y no sé cuál. Culo, le digo, tuve un año trabajando. ¿Qué te crees que patié una baldosa y me lo encontré? Yo voy a ser ladrón de por vida. Pero a lo mejor no robo más. Le pregunté a Vitete Sellare si es negocio ser ladrón. Y me dijo, la verdad, no. Porque de mis 60 años de vida, 20 estuve preso. Y quizá este otro más. Él piensa que dentro de pocos meses se va a Uruguay gozando de la expulsión. E insisto, caminando por la rambla de Montevideo en total libertad y disponiendo de por lo menos 10 millones de dólares, que lo convertiría en un hombre rico. Ahora, después de estar con Mario Batete Sellare, Vitete Sellare, yo tengo mis dudas de que este hombre pare. Yo creo que va a ser ladrón toda la vida. Porque además la apasiona y porque además lo considera una profesión casi honorable. Este es el epílogo de esta historia. Yo digo que toda mi vida estuve preso. Vos lo tenés bien delimitado, 38K, 20K, toda mi vida preso. ¿Cuántos años tenés de condena por el robo al Banco Río? Yo acepté un abreviado sin reconocerme mi participación de 14 años. 14 años. Después tengo una... Y tenés que cumplir cuánto para ser expulsado. Pero esa yo la unifié con otras. La ley migratoria dice la mitad. Yo unifiqué, te voy a hacer memoria, vos tenés buena memoria. La del Banco Río 14 con la del Hombre Araña, que me entrevistaste hace muchísimos años, 10. Una de 3 años... ¿La del Hombre Araña cuál fue? La del 98, esas figuras de la televisión. ¿Y qué robaste? No me acuerdo bien porque el Alzheimer me está matando. Pero bueno, me condenaron por el ministro Fleger, me condenaron por el hermano Rubén Orlando Peluquero, me condenaron por el presidente Peugeot. Yo sí, no me acuerdo. Eso, ya te dije, vos lo tenés que hablar con mi contador, amigo. Yo no manejo dinero. No, no me di cuenta, no me bajaron dinero. Entonces, eran modalidad de Hombre Araña. Eso. Me dieron 10. 14 en el Banco Río. 3, la última que me agarraron ahora cerca de la casa de un ex presidente de la Nación, me dieron 3. ¿Que agarraron robando o...? No, 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 me agarraron adentro. Adentro de la casa. Adentro de la casa. ¿Que lo fuiste a visitar? Con intenciones de robo. No, yo soy ladrón, que voy a ir a visitar a un ex presidente. Ah, lo voy a robar. Y siete meses... ¿Y estaba con armas? No, no, las armas las carga el diablo y las descargamos los estúpidos. ¿No lo robaste con armas? No, no, no. Pero había armas en el Banco Río. De plástico. De plástico. Ya lo dijo la casación. ¿Cuándo te vas vos? Ya me debería de haber ido hace tres años y medio. ¿En Uruguay no tenés causa abierta? Nada. Tenían una de 10, una de 14, una de 3 y una de 7 meses. Sumatoria aritmética 27 y 7. Pero los fiscales de San Isidro, que no tenían ni idea de cuál era la estrategia defensista, acordaron unificarme en 21 y medio. 27 y 7 en 21 y medio. ¿Por qué? Porque me quedaban 10 años todavía para cumplir. Ellos dijeron, este va a estar 10 años más. Inmediatamente quedó firme la condena. Le dije, señor, yo también soy extranjero. Me tiene que expulsar del país ya. ¿Vos estás orgulloso de tu historia profesional? No. Tenemos una ambigüedad. Parece que sí. No. Yo soy un profesional. Católico, apostólico. Ya estoy enfrentado con mi religión. De una. Enfrentado con mi familia. ¿No robarás? No robarás. Y enfrentado con mi familia. Con mis hijos, con mis nietos, con mis papás que ahora no están. Enfrentado con mi familia. Enfrentado con mi religión. Y enfrentado con mis principios. Entonces, soy un profesional de esto. Pero el mensaje es, no lo haga. Malgasté mi vida. Pero no lo haga para no tener competencia. No. Fui un hijo ausente. Esposo ausente. ¿Y hijo a qué se dedicaba? Mi papá era un comerciante. ¿Era conocente? Sí. De muchísimo poder económico en mi ciudad. Después. ¿De qué ciudad sos vos? De San José de la República Oriental de Uruguay. De San José de Mayo. Cuando vas para Punta del Este, entre Colonia y Montevideo. Sí, conocé. Entonces, padre ausente, esposo ausente, padre ausente, abuelo ausente. Soy ausente de la vida. Me perdí la vida. Me perdí la vida. Sí, yo acá, en realidad, estoy bastante mal de salud. Todavía no sabemos bien por qué. Pero estoy en una sala individual. ¿Sos hipertenso? Muy hipertenso y todavía no pueden descubrir la razón. Por suerte. ¿Vosotros? Seguramente. ¿La alimentación no hay? Recién el médico que estaba conmigo, que me controla estrictamente, este... ¿Cuánto tenías ahora? 17 recién. Pero he tenido 20, 21. Y por suerte... ¿17 de mínima? No, de más. ¿Y de mínima cuánto tenés? 14, 15. Por suerte, hago sangrados nasales. Por eso me tienen acá. En realidad, voy a tener que retirarme. ¿Pero se producen espontáneamente? En los picos de presión. Entonces, creo que nunca voy a hacer un ACV. Porque primero viene el sangrado. Entonces digo, o me voy a tener que retirar, porque en realidad soy una molestia. Ahora, en cada unidad que yo esté, no puedo estar en un pabellón. Tengo que estar en una unidad sanitaria con estricto control y una medicación hipositoria. ¿Todos los días te toman la presión? Tres veces por día. ¿Y alguna vez baja o no? Sí, están probando medicamentos. Pero recién el médico hizo una prueba. Llega un señor oficial y dice... Llegó Helblum. Tomále la presión, dijo. 19. ¿Te subió? 19. ¿Es el bocho lo que te subió? Sí, yo digo... Viste que yo siempre... Bueno, no es como aspecto que estás siempre muy tranquilo, pero evidentemente... Pero la procesión va por dentro. Obviamente. Entonces yo el otro día decía, dice la Constitución, las cárceles serán sanas y limpias. Pero la Organización Mundial de la Salud dijo que el estrés es una enfermedad. Y hay especies que se dejan morir en situaciones de encierro. Entonces yo debo estar en un punto intermedio ahí. Seguramente las situaciones de estrés me van a matar. Yo te voy a decir algo que mitiga un poco mi culpa. No voy a nombrar personajes. Mitiga un poco mi culpa. ¿Vos sabés quiénes son los dueños titulares de esas cajas? Mitiga un poco mi culpa. Una cosa que fueron muy criticadas... ¿Vos sabías caja por caja que robabas o no? No, yo ni estaba ahí. Estaba arriba. Una cosa que fue muy criticada públicamente y después también se hizo público cuando un abogado que era tu amigote, que ahora falleció. Sí. Que ya sabemos quién es. Que vos un día dijiste, este me parece que estuvo preso. ¿Te acordás que dijiste? Sos malo. Que estuvo preso. Sí, bueno, estuvo preso conmigo. Ese abogado que ahora falleció... Aprendeó bastante bien. Escuchá, ese abogado fue el encargado, porque salió alguien a los medios a decir que esa era mi operación de, no sé qué, 60, 70 mil dólares. Ese abogado fue el encargado de devolverlos. De devolverlos. Y tomó estado público y salió en los medios. O sea, llevó la plata para que le pague... Para devolverle la plata a ese hombre, porque lloraba él públicamente. Ahora estoy poniendo una figura, vos me vas a ayudar, porque soy el único que publico en internet. Yo soy experto, viste mi Twitter, soy experto en inseguridad. Los licenciados en seguridad están fracasando. Entonces, agarran 4 o 5 licenciados en seguridad, se van a Brasil, van a una playa, se ponen una zunga, los lleva a la empresa Tauro, les regala un revólver cada uno, compran 5.000 esposas. Me las traen acá, me las ponen a mí, me las abro con un sachet de mostaza. ¿Con un sachet de mostaza? Sí. Las últimas Tauro se abren con un sachet. Entonces digo... Explícame cómo. Ah, no, pero vos sos periodista, no ladrón. Entonces digo... No, pero pasa a ver, porque si me toca un día me ponen una cucha. No, ¿qué te van a excusar a vos? Por un sachet de mostaza, de la chiquitita. Sí, el tema es así. No estarás verseando. Escucho una señal. No estarás verseando. Samuel, para eso me hacemos la nota. Quiero probar. Bueno, algún día, yo ya te he visto tres veces, a vos vos nunca me viste. Pero ahora no puedo, porque aparte estamos haciendo... Por un sachet chiquito de mostaza. Estamos haciendo apología de la inseguridad y los chicos escuchan. No, no, está bien. Mirá otra. El otro día escucho una señal de noticia, que no voy a nombrar, y dice... Ay, que necesitamos un consejo que le demos a la gente que se va de vacaciones. Dijo un licenciado en seguridad, que publica en esa señal de cable, no lo voy a nombrar, pero tiene una empresa que le cobra a los morosos. Dijo Cacho. Bueno, señora, usted tiene que dejar una luz prendida y la radio prendida. Y yo me comuniqué y les dije, pará, me pongo en mi auto, en la puerta de tu casa, con una notebook, un módem inalámbrico y un software determinado, y yo sé si adentro de tu casa hay gente o no. ¿Cuál es el software? Ah, bueno, hacete ladrón. Entonces digo, entro en tu casa, te robo el dinero, la joya, la lamparita que este licenciado te hizo dejar prendida y la radio. Entonces vamos a destiempo. ¿Es algún consejo para que no te roben la casa? Sí, muchísimos. No tener nada adentro. No, muchísimos. Yo soy un experto en inseguridad. Por eso. Si yo no entro en tu casa, no entra nadie. Está bien. Entonces vos llamás a un licenciado en seguridad y después voy yo y te robo. Pero, a ver, yo te llamo a vos. Sí. Marito, ¿me hacés un favor? Sí, Samuel, decime qué. Mirá, me compré una casa, ya lo hice una vez. Me compré. A ver, Samuel, mirá, tené cuidado acá, tené cuidado allá, punto. Pero, a ver, si pudiste penetrar en un banco, no vas a entrar en una casa. Siempre digo acá y juego, un día nos traen un huevo de avestruz para hacer, que se rellena con condimento y se pone al horno y yo qué sé qué. Entonces estaba con un puntero y un golpe intentando hacer un agujerito en el huevo de avestruz. Y me dice una señora, me dice, mi tete no lo irá a romper. Y le dije, señora, rogué un banco, no voy a poder agujerear un huevo de avestruz. Es más o menos así. Yo creo que cualquiera puede matar y es más fácil matar que robar. Qué feo matar. Bueno, pero es más fácil. Cualquiera de nosotros está en una condición de matar en cualquier momento. Sí, yo siempre digo, para venir preso hay que tener solo una condición. Y las reunimos casi todo. Estamos sueltos. Para venir preso, lo único que necesitamos es estar suelto. ¿Vos te sentís un poco pilucho? Sí, obvio. Si no hubiese elegido otro tipo de vida. ¿Sabés cuánta plata me gastaba en análisis, amigo? ¿Y qué te dice tu análisis? Que estoy loco. Que debería... Que debería haber... ¿Y qué te dice que hay su censor moral? No, no, pero que debería de haber empleado todo el conocimiento adquirido en otro tipo de cosas. Porque ¿quién estudia gemología? Por ejemplo. ¿Vos estudiaste gemología? Sí, un poco. A distinguirme. Por eso yo sé que hay una señora que hoy tuiteé también eso. Fíjate ahora lo que tuiteé. Hay un collar que me tiene loco y no lo puedo robar. ¿El de Moria? No, no. ¿El Top Cap? No se puede hacer. No hagamos nombre. Porque yo soy apolítico. Pero no se puede hacer un discurso demagógico y un discurso político con un collar de 500.000 dólares. Perlas de 14 milímetros de dos colores en el cuello. ¿Por qué nuestros países tenemos joyas presidenciales? No habrá que hacer una investigación. ¿Qué somos una monarquía? ¿Qué tenemos reyes nosotros? ¿Joyas presidenciales? 14 milímetros. ¿14 milímetros, medio millón de dólares en un collar? Mario. ¿Qué? Gracias por recibirme. No, no. Gracias a vos. Andando mal de la prisión ahora. Oh, ahora sabe cuánto tengo, las chapas. Ahora no, pero ahora me dedican a mi control. Dentro de la ley el chorro es señor y es doctor el traficante. Son muchas las tentaciones que existen en el camino. Porque en realidad vos me conocés por mi fracaso. ¿Pero y mis éxitos? ¿Te gustaría conocerlo? ¿Qué? 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 ¿Cómo que si? Que a un todo incriminado algún éxito debe tener. A ver, disculpá, que soy un poeta. Cuando antes me preguntaban que era ladrón, después empresario, y ahora poeta. Ya vas a ver, estaremos juntos brindando.